El portavoz de Sepue de Villarrobledo, Mario de la Osa, ha informado hoy de las propuestas que se llevarán a pleno de febrero a celebrar el martes de la próxima semana, congratulándose de que en esta ocasión se vuelva a convocar en su horario habitual de tarde. En el pleno del martes se llevarán dos proposiciones diferentes respecto al tema de la alcoholera viuda de Joaquín Ortega, que analizará este asunto y las medidas que se tiene previsto tomar al respecto. Dos proposiciones, una de ellas a cargo del Grupo Socialista y la otra por parte de Sepue de Villarrobledo, en la que establecen el plazo de un año que dice que no es para el traslado de la industria ni para su cierre, sino para el cese de las emisiones. Nosotros en nuestra proposición establecemos un plazo de un año, un año que no es para el traslado definitivo, un año que no es para el cierre, un año que no es salvo para el cese de emisiones de efecto contaminante desde la alcoholera que tenemos en Levario de San Antonio. Y tenemos que entenderlo así, porque desde diversos colectivos o diversos intereses económico-políticos, se está instaurando entre la gente la idea que se puede Villarrobledo está persiguiendo un cierre de la alcoholera o un despido de los trabajadores de la alcoholera. Esto, al igual que era falso, las informaciones de aquellos que decían que nosotros queríamos despedir a los trabajadores de fomento, es falso en la misma dirección en la que lo único que pretendemos es el cierre, el cese, perdón, el cese de las emisiones de efecto contaminante de la industria y su traslado a aquellas instalaciones cuya recalificación pretendía el traslado original. Para De La Osa, el Ayuntamiento debe cumplir la parte que le toca y que beneficia a la ciudadanía y que no es otra, dice, que las emisiones cesen de manera inmediata, ratificando el acuerdo de pleno del año 2004 y facultando al alcalde para que si en el plazo de un año, si no cesan las emisiones, no se ha calendarizado y no se ha iniciado el traslado, el Ayuntamiento pueda iniciar los expedientes sancionadores pertinentes y pueda iniciar las medidas judiciales que sean oportunas. Que el Ayuntamiento haga cumplir la parte que le toca y que beneficia a la ciudadanía y que no es otra, que esas emisiones de efecto contaminante en el barrio San Antón cesen de manera inmediata. Por lo tanto, nosotros en nuestra proposición instamos al Ayuntamiento a que esto sea efectivamente hecho así, ratificando el acuerdo de pleno del año 2004 y facultando al alcalde a que en un plazo de un año, si no se cesan las emisiones, no se ha calendarizado y no se ha iniciado el traslado, el Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, inicie los expedientes administrativos sancionadores correspondientes y tome tantas medidas judiciales como sean pertinentes para ejecutar este cese de emisiones e inicio del traslado. Otra de las proposiciones será llevada a pleno por Izquierda Unida y versará sobre la visibilización de la violencia de género contra las mujeres, una propuesta que de la OSA considera muy oportuna y excelente, ya que es necesario, dice, la concienciación ciudadana respecto a este problema social. Por último, el concejal de Se Puede Villarrobledo recuerda que, como cada mes antes de cada pleno, su grupo realizará una asamblea donde los vecinos puedan expresarse respecto a las propuestas que se debatirán en la sesión del martes, por lo que informa que dicha asamblea será en el Centro Social Polivalente del barrio de Juan Valero, San Antón, el próximo domingo a las 5 de la tarde. En otro orden de cosas, informa que Se Puede Villarrobledo se sumará a la concentración que los vecinos del barrio de San Antón tienen previsto realizar frente a la alcoholera el próximo domingo a las 12 de la mañana.